Bueno gente, que onda Acá estamos Un día más En Arabo Roleplay La verdad este Uy hermano Ah ya esta, me cargó ya Este, vamos a ver Que nos conseguimos hoy A ver que onda La verdad La ultima vez que subí video Yo creo que era Po 1 Bueno, sigo siendo Po 1 Pero vamos a ver que no Nos conseguimos hoy Así que a ver que onda Bueno Decido grabar y comienzo la lluvia Pues bueno Bueno no se ve la lluvia porque puse Porque si no imagínate la lluvia Con esto Vamos a intentar Bajarle volumen a esto El audio de esto No, esto acá Ok, acá Porque si no voy a escuchar más el MTA Que mi voz Entonces no es la idea de eso Sino que se escuche mayormente la voz Vamos a intentar ir a la A la que vendría siendo este Carpintería Estoy patrullendo solo porque creo que ya todos los Oficiales Están en Union O en O en ADA Entonces Por que no salir un rato En Lincoln Y grabar un momento Y así subir el video a Youtube Y no perder Uy La gas Perder un Constancia en el canal de Youtube Mira este vehículo Oficial No quieres sacar el auto Pero ahí estamos trabajando con nosotros Vale, vale, perfecto Vale, creo que ya lo saco ya Venga un poco de cuidado caballero Venga, por favor Venga, mira Venga, mira ¿Ve el Pokémon no? Uy, me choca ¿Qué hace? Bueno Comenzando un 254 victim Vamos a ir tranquilo a ver que nos conseguimos Si veo que no está muy bien Eh Simplemente lo que hago es este Llamar al TAC Creo que voy a llamar al TAC 254 Víctor para más información al TAC 1 Atención Esto es Dispatch Recuerden Vale, este Perdón La unidad que se está incorporando es un 254 Víctor De un Admiral Deluxe Eh Uy El sujeto tiene un poco de chicle Y está midiendo las 254 Víctor Eh 425, perdón Dirección Sur Vamos por el carril incorrecto El auto se mantiene dirección sur Ahora intercara carril Está unitripulado Es un Admiral con panjo color rojo y negro Mantiene por la misma Y el sujeto tiene chicle Vamos ahora dirección oeste por la 425 Y mantiene por carril correcto Para ver si pueden llegar las unidades Llegar las unidades Vale, para la unidad que se está incorporando recientemente es un 254 Víctor De un Admiral color rojo y negro Es un panjot Está unitripulado Por un hombre caucásico Eh Afirmativo Nos incorporamos hacia la calle de Industrial Boulevard Eh Afirmativo Hizo un giro hacia el sur Hizo un giro hacia el sur Y mantiene por la misma Eh Se va a incorporar nuevamente a la 425 Probablemente Afirmativo Porque el sujeto derrapa constantemente Y se va a incorporar a la misma Intercarre el carril en la 425 Y se va a incorporar lo que vendría siendo el trabajo de camionero Confirma Confirma Hizo un giro hacia el sur Y estamos en la Pacific Avenue Eh Hizo un giro hacia el este Y comienza a derrapar en el En En la calle de Pacific Avenue Creo que está derrapando mucho por lo que vendría siendo la tormenta de la ciudad Cohesiona contra una 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 farola Y el Vehículo ya está botando humo Cuidado de esa unidad Vale, mantiene por la Pacific Avenue Y dirección Noreste Eh Hizo un pequeño amague Y hace un giro hacia el norte Eh La calle le obliga a hacer otro giro hacia el oeste Y mantenemos por la Pacific Avenue Vale Vuelve a hacer un giro hacia el sur Y se va a incorporar nuevamente hacia el trabajo de camionero Afirmativo Desarrape un poco Y activa Oxido Nitroso Eh Hace un giro hacia el sur Y mantiene por la misma Eh Mantiene dirección oeste Hacia el trabajo de camionero Todavía mantiene el De Oxido Nitroso Eh Lo intersecta un Vehículo de camionero Me tapa la entrada Uy El camionero me hizo Perder el control del vehículo Pero bueno Reiteramos en La coordinación de la calle 425 ¿Qué? ¿Qué? Voy a proceder a prisión Intento Eh Tomen control del De la persecución ¿Qué? 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 El carril contrario Bien Bien Ahora doy la dirección este Manteniendo por la 425 Se meten los túneles Hala por radio Te dan cuidado Piteamos Estoy viendo mucho Esa Esa Se dañó Se dañó Se dañó Se bajó Se bajó Tentos Cuenta Cierra No le pones porra Grande arma Grande arma Ahora fue Ah, tío Eh, hola Mi ping ¿Qué onda? Ahí regresó Ya Uh, hermano Eh, ahora es que me estoy dando cuenta Que está bogeada la MF5 Hablo por radio me parece igual Sí, sí, es que no tiene acción No sé si el que tenga mayor rango acá Desea hacer un Un perímetro o un pequeño Sí, hagamos Hagamos el Hagamos un desvío No creo acá de manera Iguales Última una unidad que está dando vueltas acá Y nos encargamos nosotros No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira el colo Sí, pero eso es que Casi te confunde Me parece casi no es el desvío Pero como no soy rango mayor no pino Mejor no pino Mal, ¿no? Si no era muchacho Bueno 4 y 7 en el tag 1 Para más información 2 y 54 voy a activar Bueno, comienza a descapazos ¿Qué hace este? Quiere que siga Calderón Aponen la referencia No lo tenemos en la Y Vince Informa los rasgos En la fuga No sé a quién le dijiste eso Pero esta es unidad 05 Informa el vehículo que siguió la fuga Ah, estoy No estoy intacto Por eso Por eso Por eso Por qué me di cuenta Bueno Queda el posible y ya A ver qué onda Es probable Que se quede tardando más Porque tardé mucho Porque la verdad Sacar cuenta acá Es como que Fuck Y son muchos cargos Los que tienen Entonces Bueno Tengo que esperar Que ponga el barrado así Y cuando ponga Le doy procesor Y listo Que se vaya A ver A ver A ver qué onda No, se va a tardar más Más de lo común Porque me tardé Apurate Mira Es que Me parece que así no es el desvío Pero como no soy rango mayor No opino Scerra Donde Más de la Más de la Más de la